Siempre divertido recibir amigos en este caso. Estamos muy felices de estar compartiendo este gran evento con Parque de los Áspera. Bienvenidos aquí a CM Rock. Hola, ¿cómo andan Carucha? Muchas gracias por recibirnos. La parte más importante, la base. Aquí está Ibandero de la misma y hacemos la presentación oficial para toda Latinoamérica y Argentina, por supuesto. Yo soy 3,14J, que soy el bajista de Áspera. Yo soy Nico Goyo Muñón y me encargo de los parques. Bueno, muy bien. Se viene una gran presentación. El 22 de junio en el Teatro de Flowers, ahí en el barrio de Flores. Ahí va a haber muchas flores, seguro, dando vueltas ahí también. Con este nuevo álbum de la banda, con este Grandes Éxitos, ¿no? Grandes Éxitos. Es el noveno disco que estamos sacando. Lo sacamos hace unos días, tuvo una muy buena repercusión. Y es una mezcla, una ensalada. Metimos en una ensalada temas populares en castellano. Algunos argentinos, otros de otros países de Latinoamérica. Y le pusimos unos condimentos que son... Exactamente. Agarramos grandes clásicos del rock nacional y grandes clásicos del rock pesado, que todos conocemos, pero interpretados por Áspera, ¿no? Claro. Nuestra visión. Lo metimos en una coctelera y salió una porquería total. No, porque... No es como... Respecto a... Ando muy bien en las redes, bueno, los Áspera, este nuevo video, que seguramente lo vamos a estar viendo ahora. Estamos viendo esta recreación de Locomía con el Street Fighter. Este es el Street Fighter, ¿no? Sí, sí, sí. No, el Mortal Kombat. Ese es el Mortal Kombat. Mortal Kombat. Traía Bill un capítulo de Black Mirror y estaba el Street Fighter. Bueno, estamos acá. El Mortal Kombat. Se está peleando 3,14 con él. Rayo peronizador. Siempre ahí con este humor así divertidísimo que tiene. Y la gente está bueno que también entiende ese guiño. Es muy difícil sonar esta... Pero hoy como lo vino a cantar, lo vino a Richard, estamos más... Vamos a hablar un poquito más serio. Pero siempre el guiño con el público está ahí a la orden del día también. Sí, sí, sí. Es una manera, es la manera que tenemos nosotros de capear esta situación, la crisis y somos laburantes. Como todo laburante, tenemos que aguantar yugo diario de cada día y la manera nuestra de aguantarlo es cagándonos de la risa. Cuando vos te reís de algo, dejás de tenerle miedo. Exacto. Y con el miedo nos quieren controlar. Ese es un mecanismo de control social. Está muy bien, ¿eh? Lo dijo 3,14J. Y lo dijo, aparte, que se puso muy en serio, ¿viste? Lo dijo en una línea seria. Bueno, también en el disco imitaron a una versión de Miranda, que está espectacular, que tiene como una intro de Marilyn Manson, después se pone medio pantera, todo. Y Alex Erci cantó el tema Don, la guitarra de Lolo, en este caso no es la guitarra de Darrell. Exactamente, y cantó una parte de Lujelito, Lujelito también forma parte. ¿Cómo fue un poco...? ¿Sabés que yo me había encontrado...? ¿Viste? Richard es el vecino de Paternal, ahí mismo en el mismo barrio. Y me lo encuentro y me dice, Che, hola, ¿sabés que estuve con...? Va a cantar Alex Erci, me pareció una... Que está genial, ¿no? Ese mix así completamente inesperado. Y además me dijo que era fan de la banda. Sí, sí, sí. Fue un... Mirá, hablamos con varios artistas del metal y del no metal, y a él simplemente le mandó Richard un mensaje diciendo, Che, ¿te copás en cantar una canción? Y le dijo, sí, me encanta la banda, dale, buenísimo. Fueron al estudio Richard y Rocardo, estuvieron compartiendo con él ahí unas grabaciones, cantó una parte de Lujelito, y la verdad es que nos encontramos con un fan. No sabíamos que a él le gustaba Áspera, que conocía, que tenía los temas, que tenía Áspera en su playlist. La verdad que fue una sorpresa total. Se sabía mejor la discografía de él que nosotros. Que nosotros. Sí, la verdad que nos sorprendió. Recién lo estábamos viendo cuando habíamos sacado... Habría que ver si lo llamaba Alex para que venga, ¿no? ¿Si está acá en Buenos Aires o...? Está en otro lado. Porque está bueno para que se aparezca en el show de Áspera, gracias a los fans de Áspera. Estamos viendo si aparece otro artista que no lo podemos spoilear porque no sabemos si va a poder. Tenemos que... Es así. Pero hay otro. ¿Cómo se decía un...? O sea, hoy por hoy... Bueno, todos los chicos los conocemos de otras bandas, pero ahora estamos hablando de Áspera, grandes músicos, porque la verdad que la banda tiene esa cosa ahí. Es muy divertida, pero la musicalidad está tremenda también, ¿no? Así como el buen momento, como dicen ellos, que no pasás. Y es verdad. Nueve discos, ¿viste? Mirando en retrospectiva, son muchos discos también. Sí, son un montón de canciones, son un montón de cosas para acordarnos. No, estábamos hablando, te estábamos contando fuera de cámara que fue bastante, digamos, larga la polémica de qué temas elegir en la lista de temas, porque ya tenemos varios discos, hay algunos que no pueden faltar, y también hay muchos nuevos. Claro. Y estamos ensayando más que nunca, la verdad es eso. Bien, ¿cómo es un poco...? Claro, porque la verdad que... Es verdad, son difíciles los temas, no tienen muchas partes, mucho truco, mucha puerta que se abre. Al momento de que cuando lo vas grabando, obviamente tenés como otro plan de grabación, bueno, podés cortar alguna parte, podés grabar arriba y demás, Autote 1 y todo eso. Pero en el caso del vivo, para llevarlo a cabo, ¿cómo lo están filoteando? Yo pensé que iba a ser un disco muy fácil de tocar, a diferencia de por ahí otros discos, y realmente es el disco más difícil de tocar de toda nuestra discografía. Lo que creo es que sí realmente los temas tienen mucho trabajo de preproducción, y siempre buscamos en todos nuestros discos tratar de reflejar en vivo lo que sucede tal cual en el disco. O sea que la verdad que estamos trabajando mucho para darle el mejor show a la gente. Sí, sí, va a estar bien. ¿Cómo se logra un poco, bueno, el espíritu festivo? Este show se va a llamar al mal tiempo buena garcia. A ver, va a ser. Bueno, antes hablamos de todo, pero es así. A ver, me gusta el otro que dice la concha ¿Cómo lleva un poco la creatividad entre todos ustedes? ¿Cómo dice, bueno, para esos títulos que a Aspera le queda muy bien? Capaz que lo dice otro y no queda bien, pero ustedes siempre tienen una cosa, un guiño, eso que hablábamos un poco. Y no sale de adentro, es como cuando vas al baño y decís ¡Uy, esto! ¿Cómo llegué a esto? Y decís, bueno, ¿y por qué salió de adentro? Hay algo que se va ingresando en vos, en un caso comiendo, y en otro caso por la realidad que te rodea, y el resultado es lo que entra al inodoro, y el disco es algo similar a lo que entra al disco. Y lo que pasa en los shows, yo cuando tuve la posibilidad de verlo, unas cuantas veces, siempre es como que la gente se desorciza también, es como una cosa que ustedes, de arriba del escenario también, esto que hablamos, tienen la parte esa más formal con otros artistas, que no es formal, porque es informal de todas maneras, pero con Aspera también hacen catarse. Nosotros lo llamamos el formato antimufa, es el ritual del pueblo con el formato antimufa. Es muy bueno. Y lo que buscamos es que la gente vaya a pasar un buen momento, a disfrutar un show en vivo, y también que se pueda sentir reflejado en nuestras letras, desde hablando de las situaciones del día a día, lo que es subirte a tu auto, ir al trabajo, tomarte el transporte público, los peajes, etcétera, etcétera. Vivir un poco también bajo presión. Claro, y dentro de esta temática, nosotros somos una banda de metal, y como banda de metal tenemos un contenido social, y utilizamos el video de la Motito de Carlitos, para darle un contexto también, de una protesta social, cagándonos de la risa, si lo miran es un video que tiene... Sí, tenemos el video de Motito de Carlitos para darlo nuevo, ¿no? Ah, nos vamos a despedir con ese video, ahí lo estamos compartiendo. Ahí está. La Motito de Carlitos, ahí está. La Motito de Carlitos habla de la vida de un laburante, y de la vida de un laburante de hoy en día, que está trabajando. Con el Happy, con la caja de Rappi. El video fue dirigido por el señor 3,14J. Sí, sí, sí. Es que esto, hace tiempo que esto se... Sí, yo en realidad tiro una idea, y le vamos dando forma con, en este caso, con el Buitre y el Terro Apero, que son dos integrantes, los coristas de la banda, con los que armamos el guion, y después llamamos a alguien que sabe de cine, que se llama Christian Treffny. Christian Treffny. Todas las tomas, y dirigió también. Perfecto, bueno, te estamos despidiendo, y para ir cerrando, quiero que inviten a toda la gente, a la cámara acá de Pablito, a lo que va a ser esta gran presentación, el 22 de junio, del Teatro de Flores, los Ásperas Show, ¿te esperes 21 horas? Sí, 21 horas, exacto, todo público, la puerta se da a las 19, el 22 de junio, los esperemos ahí, y vamos a estar también en Bolivia. Ah, Bolivia, ahí que nos están viendo en Bolivia, está bien. Vamos a estar por primera vez en Bolivia, el 11 de julio. Sí, en Bolivia. De agosto. El 11 de agosto. Tengo el machete acá, porque en fecha se puede sacar el machete, estamos por... Ahí me están perapulando, pero bueno, tirálo, tirálo. todo el 22 de junio, detonando el Teatro de Flores, con su alegría, con su festival musical, y esas cosas de colores, festival musical, bueno, es un festival, es un festival de Pizarrea. Es un festival de Pizarrea. Amigos, gracias por haber venido, como siempre, un placer, gracias por los regalitos, la remera, tirame la remera, que la mire, no, no sé, no puedo, no puedo. Nos despedimos. Hay mucho más, no te vas, estamos aquí, estamos en Semarrod, acá, por supuesto en Semarrod.